¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estos atractivos de la provincia de San Cristóbal evidencian su diverso e infinito potencial turístico. Nosotros creemos que San Cristóbal es la provincia que tiene, sin lugar a dudas, la mejor materia prima para hacer turismo. En el norte de esta demarcación, escondido entre robustos árboles, se encuentra el balneario La Toma, una fuente refrescante de agua pura y cristalina. Aquí no hay ningún problema. Aquí puede venir la gente con su familia. No se pierde muchachos, no se pelea, no hay robo. Esto es lo que se llama un balneario de la misma maravilla. La gente que viene más aquí es capitaleño. Según la historia, en este espacio se construyó la primera represa de América por disposición del conquistador español Cristóbal Colón. José Villa Altagracia y toda la comunidad de aquí de Pumiela, Todama, Medina, San Cristóbal. La tubería de Higüey Aguacate tiene una tubería que esta alimenta a la de Higüey Aguacate. Atillo y San Cristóbal que es mi intentero. De aquí es que va el agua. Toda la provincia de aquí es que se batece. Si hago buena, la toma todo el mundo. De igual importancia para los municipios de esta zona son las famosas reservas antropológicas Cuevas del Pomier. Tiene importancia desde el punto de vista de las aguas. Este área donde estamos es un área de formación cálcica que permite que las aguas realmente que lleguen se infiltren lentamente y hay posibilidad de que muchos cauces de río, como son el cauce de río Nígua, el baño de la toma, se estén alimentando de la estructura y de la formación que tenemos existente en este punto. Estas montañas que albergan alrededor de 55 cuevas guardan en su interior más de 2.000 años de historia. En sus muros permanecen pictografías y grabados dejados por grupos indígenas que habitaron la isla a la llegada de los españoles. Fueron realmente establecidas con mucha anterioridad por culturas cisneri y taíno que existieron en este país y utilizaron este lugar como ceremonia para ritos, para refugio en algunas situaciones y son las partes más importantes de este recurso. La pictografía, el legado histórico que dejaron realmente esas culturas. Por tratarse de un lugar húmedo y oscuro, especies como los murciélagos sobreviven en este ecosistema. Y se vio a consideración que se crearan áreas para poder proteger los espacios y así traer mayor conciencia a los ciudadanos sobre la importancia de lo que es la riqueza histórica y cultural de esta reserva antropológica de Cuevas del Pomier. También conocidas como el Machu Picchu del Caribe, fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El Estado se ha elaborado un sistema de vigilancia a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente la Dirección de Aéreas Protegidas, donde hay un sistema de personal de vigilancia que continuamente se dispersan diariamente, interdiario, para hacer actividades de supervisión a los diferentes puntos de esta reserva. Un lugar ideal para los que prefieren las aventuras explorativas. Para los amantes del sur y el mar, ubicadas en el sur de la provincia, se encuentran dos playas emblemáticas de esta zona, Najayo y Palenque. Las abundantes palmas cobijan a sus visitantes y los pequeños bares y restaurantes que ofertan comidas criollas, en especial pescados y mariscos, para hacer muy agradable la estadía en este lugar. Cuando vengo de Estados Unidos siempre visito la playa Najayo, porque me gusta el mal, me gusta la tranquilidad y la paz. Que aquí brindan un buen servicio y uno la pasa muy bien con su familia y no hay ningún problema. Y si por el contrario la preferencia es el agua dulce, las alternativas son diversas. En el municipio de Cambita, a unos minutos del municipio Cabecera, se encuentran los ríos Mucha Agua y El Tablazo. Aquí hay en el verano, esto tiene tiempo, que vienen, que se meten hasta 15 y hasta 13 y 14 guaguas de esas giras grandes. Y esto se llena lleno de gente. Las corrientes de aguas de estos caudales y la ubicación geográfica de esta localidad, le brindan atributos de un paraíso natural, ideal para quienes optan por el turismo de montaña. El territorio san cristobalense, desde su antigüedad, ha sido protagonista de importantes sucesos. Un sello que le permite, además de ofrecer un turismo de sol y playa, brindar un turismo histórico gracias a sus viejas edificaciones. Tenemos como provincia la materia prima idónea para explotarla desde el punto de vista del turismo histórico. En ese sentido, nosotros propusamos para que a los san cristobalenses se les despierte eso. Para los amantes de la historia, están las casas de Caoba y de la playa, estructuras abandonadas que, aunque no forman parte de un museo, pertenecieron al dictador Rafael Leónidas Trujillo, y que quizás, movidos por la curiosidad, atrae la visita de muchos turistas. De estas edificaciones de la tiranía, solo el Castillo del Cerro está abierto al público y habilitado para brindar a sus visitantes un acercamiento a esa etapa de la historia dominicana y también sirve como espacio de entrenamiento a cientos de jóvenes que se capacitan para integrarse al personal que trabaja en el nuevo modelo penitenciario del país. Solo contamos con dos edificaciones de esta naturaleza. Una es el Palacio Nacional, en la Avenida México, y esta casa en el Castillo del Cerro, que hoy, gracias a Dios, alberga la Escuela Nacional Penitenciaria, muy pronto, Academia de Estudio Superior Penitenciario. Este pequeño museo conserva en buen estado algunos objetos propiedad de los Trujillo, utilizados durante sus 30 años de dictadura. Hay un museo en honor que recoge todas las persecuciones de esos caídos de la era del régimen. Otra edificación de las que solo quedan ruinas es el antiguo ingenio azucarero de Boca de Nigua. Más que ver estas piedras y ver este inmobiliario, también hay una historia que ha sido muy mal contada, porque justamente entrar a Nigua es nosotros remontarnos lo que fue aquel pasado de la introducción y desarrollo de la industria azucarera y consigo también el régimen de la esclavitud. En este lugar se libró una de las más memorables rebeliones de negros esclavos en la historia del continente. Estos recursos permiten no solamente verlos como aspectos históricos, aspectos además de memoria, sino también que pueden ser un instrumento, pueden ser recursos para promover el desarrollo a nivel local. Y máximo en un país donde se está planteando que parte de su estrategia de desarrollo es en función del turismo. Entonces Boca de Nigua permite una recreación de lo que fue todo ese pasado histórico que ha sido muy mal contado. Un mausoleo que no deja de ser visitado por turistas es la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Consolación. Una obra arquitectónica cuyos techos pintados con obras que significan episodios bíblicos la convierten en la capital más destacada del Caribe. Otra de las cosas extraordinarias y maravillosas de este templo son las pinturas que cubren todo el techo, toda la bóveda, la cúpula y que son de la autoría de Vela Zanetti, pintor de bastante renombre, de mucho renombre, que además de pinturas en este templo tiene también en la entrada en el hall del Politécnico Loyola. Un dato que llama la atención en torno a este templo es que en su sótano por un tiempo estuvieron los restos del tirano Rafael Leonidas Trujillo. La cripta que está en la parte inferior del templo, donde por un periodo muy breve, unos dos o tres meses, estuvo depositado el cuerpo de Trujillo hasta que su hijo Ramfi se lo llevó. También ahí encontramos lo que podrían ser las tumbas para su familia, aunque nunca se utilizaron. La belleza natural que posee la provincia de San Cristóbal, sus playas, ríos y demás balnearios, así como sus hermosas montañas y la ruta histórica que esconde entre sus edificaciones y calles, dotan a este territorio sureño de atractivos turísticos y de tantas riquezas que esperan ser promovidas para bien de todos los san Cristóbalenses. Así que ya saben, a escasos kilómetros de la capital se encuentra una provincia llena de diversidad que espera no solo por inversiones, sino también que recibe con brazos abiertos a todas aquellas personas que quieran tener una experiencia natural y diferente en una tierra conocida como la Puerta del Sur. Gracias, Lesdia, por este recorrido. Se te nota la emoción al tener que presentarnos la provincia que te vio nacer, una provincia realmente rica y maravillosa que invitamos a los dominicanos que no la han visto con estos ojos a pasar por aquí y profundizar más en todas estas riquezas que tiene San Cristóbal.